Muy buenas, ¿cómo están? En estos videos vamos a aprender cómo virtualizar sistemas operativos, es decir, cómo instalar sistemas operativos de manera fácil y segura con un producto, un software llamado VirtualBox, que es una máquina virtual. Los sistemas operativos se pueden instalar de varias maneras. Directamente en la unidad de almacenamiento interno de tu ordenador, por ejemplo, en tu disco duro, por decirlo de alguna manera, o también se pueden instalar en una máquina virtual, que es decir, vos instalás un sistema operativo adentro de un programa. Es un poco loca la idea, pero funciona y funciona muy bien. Te voy a mostrar antes que nada qué es eso, para después guiarte a través de los pasos que vas a tener que dar para descargar el programa necesario para todo esto, para descargar el sistema operativo, instalarlo y configurarlo dentro de la máquina virtual. La máquina virtual que yo utilizo es VirtualBox. Existen muchas, por ejemplo, Kemu, Box, hay un montón de máquinas virtuales de este tipo. Hay un montón. Yo utilizo esta porque es una de las más versátiles y de las más populares. Entonces, hay muchísima gente que usa este tipo de software, por lo tanto, vas a poder, con ellos, vas a poder exportar e importar sistemas operativos sin necesidad de estar instalándolos de forma particular a cada uno. Es más, te voy a mostrar una página web llamada osboxes.org, desde donde te podés descargar un montón de sistemas operativos Linux ya, preparados para funcionar de manera virtual. Así no andas perdiendo tiempo descargando el sistema operativo Linux, instalándolo a tu manera y haciéndolo arrancar con todas las configuraciones que ello conlleva. Vamos a ver, vamos a pasar por el proceso de instalación de un sistema operativo y después te voy a mostrar un montón de posibilidades más. Vamos a abrir la máquina virtual. Voy a dejar de fondo la imagen de Three Stooges, de los tres chiflados, de lo mejor que existe para ver. Si no los conoces, te invito a que los busques y los mires, porque te vas a reír muchísimo. Este es el programa VirtualBox. Necesita unos cuantos retoques y ajustes después de descargado e instalado. No es solamente instalarlo y ya está. Pero lo que te voy a mostrar acá es que yo tengo, vamos a maximizar, Tengo Tails Linux, es uno de los sistemas operativos que tengo instalados acá de forma virtual. Tengo a Windows 10, también instalado de forma virtual en esta computadora. Tengo a Linux Mint, la versión derivada de Debian, y a Linux Mint, la versión derivada de Ubuntu. Todo esto lo tengo instalado y podría seguir instalando. Incluso podría instalar Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, and so on. Y con tanta. Podría instalarlos a todos. De hecho, lo tuve todo eso instalado. Lo que pasa es que ocupa mucho espacio en la unidad de almacenamiento, entonces llega un momento en que vos decís, bueno, ¿para qué quiero todo esto? Así que bien. Primer concepto. El sistema operativo anfitrión o padre es este que ustedes ven acá. Esto sí conoce, este escritorio, esta barra de tareas, este menú. Todo esto es OpenSUSE. Es ahí en donde está instalada la máquina virtual, es decir, VirtualBox. VirtualBox está instalado en un sistema operativo tipo Linux, pero también funciona en Windows y en Mac. Allí, en ese sistema operativo, tú instalas la VirtualBox, y en la VirtualBox vas a instalar la cantidad de sistemas operativos que quieras de cualquier naturaleza. Está hasta Android, podés instalar en la VirtualBox, para que te hagas una idea. Así que, aquí tenemos la máquina virtual, al programa llamado máquina virtual, corriendo sobre Linux. Puede haber interferencias con el audio, ya me pasó varias veces, utilizando máquinas virtuales y grabando la pantalla. Para eso, miren, es más, para eso tengo que inhabilitarle el audio. Lo voy a mostrar acá ya, para cualquier persona que haya tenido este problema, inhabilitar el audio de las máquinas virtuales. Porque la máquina virtual compite por los recursos de la máquina real, que es el OpenSUSE, y la computadora donde está corriendo todo esto. Y me pasó en el video que hice sobre la Dark Web, que recibí un montón de visitas, por suerte, y un montón de comentarios alentadores, pero también un montón de otros que tenían razón, y que me decían, no se oye bien, ustedes no saben los problemas que tuve para grabar ese video. Fueron muchísimos. Estaba corriendo procesos virtualizados unos sobre otros. Fue muy difícil hacerlo. Estuve más de un día, terminé muy estresado haciendo eso, para que al final, para al final darme cuenta que el audio había quedado mal. Tuve que extraer el audio. La mitad del video, de la mitad del video tuve que extraer el audio y reprocesarlo con Audacity, aplicándole muchísimos filtros para que se escuchara un poco mejor, nada más. Y la otra mitad tuve que grabarla con el teléfono y pegarla arriba de lo que yo estaba diciendo. Fue un desastre. Un día de estos espero poder hacer algo mejor. Pero a nivel conceptual creo que estuvo muy bien y le sirvió a mucha gente. Vamos a mostrar el funcionamiento de la máquina virtual ahora con los sistemas operativos que están instalados ahí. Evidentemente no vamos a verlos a todos, vamos a ver solamente cómo inician dos de ellos para que tú veas lo que se puede hacer con este tipo de herramienta. Y para eso vamos a llamar a CasisWard para que vos veas los recursos que va consumiendo la máquina virtual respecto a la máquina real. Así que, lo que importa acá es más que nada esto que está aquí, que es el consumo total de memoria RAM de la máquina virtual. En este caso, cuando no hay ningún sistema operativo virtualizado funcionando, el consumo es el del sistema operativo subyacente, es decir, el de OpenSUSE Linux es el que está dando soporte a todo. Pero en cuanto yo inicie una de estas máquinas virtuales, vas a ver que la memoria, el consumo de memoria se dispara hacia arriba. Por lo menos, no te diría que al doble con Taze Linux, porque es bastante livianito, pero se va a ir un poco más arriba. Y con Windows 10 se va a ir también más arriba. La cuestión es que vos a los sistemas operativos podés asignarle una determinada cantidad de memoria. No tenés por qué dejarlo libre a que consuma lo que quiera, porque si no, de esa manera, los sistemas operativos virtualizados empiezan a utilizar incluso más recursos que la máquina real y ahí todo deja de responder correctamente. Hago especial hincapié en el anuncio de que los sistemas virtualizados que tú quieras filmar para mostrar, como en este caso, que yo hago videos para YouTube, a esos tenés que deshabilitarle el audio porque la máquina virtual compite con la máquina real por el tema del audio. Así, si ustedes ven, Taze Linux dice audio, aquí, habilitar audio, deshabilitar audio, aceptar. Audio inhabilitado. Windows 10, audio, inhabilitado. Lo dejamos así, audio inhabilitado. Linux Mint, versión Debian, audio inhabilitado. Y Linux Mint, versión Ubuntu, audio inhabilitado. Esto ya estaba inhabilitado porque ya estuve filmando cosas para YouTube usando estos sistemas operativos. Pero ahora dejé a todos inhabilitados para que la máquina virtual no me dé ningún problema de conflicto con las líneas de audio reales. Vamos a iniciar Taze Linux, que es el sistema operativo que se promueve asimismo como el más privado de todos. Privado, en español, tiene dos significados muy fuertes. Uno es respecto a la privacidad y otro es respecto a la propiedad. No me refiero al tema de la propiedad privada, me refiero al tema de la privacidad. Cuando hablo de privado, dentro de un ecosistema digital. Está como este. Ahí está arrancando Taze Linux. Para que veas lo que está adentro de esta ventanita gris que está allí, es lo que vos vas a ver si tenés a este sistema operativo instalado en el dispositivo del ordenador. Si lo tenés instalado en el ordenador, vas a ver exactamente esto, ni más ni menos. Es exactamente así. Hay algunas diferencias respecto a cómo se comporta un sistema operativo virtualizado frente a uno real. El real siempre rinde más. El real siempre es mejor, pero virtualizar es una de las maneras más sencillas de esquivar cuestiones vinculadas a la antiprivacidad. Así que es muy importante que aprendas esto. Y para mis estudiantes, especialmente los de segundo año de bachillerato tecnológico del Liceo IEP de este año, aquí van a tener, y los que vengan, ojalá vengan muchos más, van a tener este procedimiento bien claro como para venir acá y aprender. Así que no se puede salvar nadie. Todos tienen que tener Linux tanto instalado en el disco duro como virtualizado, con el nuevo mencionamiento. Miren, y hay más nota por tenerlo instalado realmente que virtualmente. Y hay más nota todavía si lo tenés instalado en un dispositivo moderno como un SSD. Y todavía más si lo entras en un M2. Y todavía más si lo tenés como único sistema operativo en tu ordenador. Y todavía más si lo tenés como único sistema operativo en toda tu casa. ¿Está? Vamos arriba. Vamos arriba con esto. Bueno, StarTales, yo no lo voy a configurar, porque eso sería perder tiempo en el tema de la demostración. No quiero ir a eso, quiero ir a otra cosa, a cómo funciona una máquina virtual y sobre todo un sistema operativo virtualizado. Ahí está. Aquí tenemos un incremento en el consumo de RAM, 3.4. Antes era menos, no recuerdo francamente cuánto. Y dice de 5.7, siempre aclaro lo mismo, este equipo tiene 8 GB de RAM, pero la diferencia entre 5.7 y 8 es lo que se lleva al procesamiento gráfico, porque yo así lo decidí. Podría achicar eso yo. Quizás sea demasiado, quizás tendría que dejarle 2 GB solamente en vez de 2.3. Bueno, la cuestión es que así me funciona bien y a mí me gusta. Bien, todo is ready. Bueno, de esto no vamos a hablar porque es abrir todo un capítulo en cuanto a privacidad y todo lo demás. Este es un excelente sistema operativo. Lo único que te voy a decir es que no deja rastros ni para vos ni para nadie, por tanto no se puede guardar nada. Lo usás y una vez que lo cerraste y lo volvés a encender, todo lo que habías hecho se perdió. Archivos, procesamiento de datos, todo, no hay nada. Siempre inicia así, exactamente así. Yo puedo cambiar el fondo de escritorio, puedo dejar datos ahí, puedo navegar, puedo dejar historiales por todos lados, pero una vez que reinicio la máquina se pierde todo indefectiblemente, a menos que hagas procesos para que eso no ocurra, pero hay que hacerlos a propósito. Voy a apagar la máquina virtual y para que vean, no la voy a cerrar desde acá, con lo cual se apagaría el sistema operativo que está conteniendo la máquina virtual. Voy a ir directamente al botón de apagado. Voy a ir acá y apagar. Y ahí se apaga. Es muy sencillo el proceso. Vamos a ir con Windows 10 a mostrar esto ahora. Elijo Windows 10, le doy iniciar a Windows 10. Y vamos a ver cómo Linux tiene la capacidad de levantar a Windows 10, un sistema tan pesado, tan pesado, tan pesado como Windows 10. Igual puede correr muy bien si el Linux que está de forma subyacente actuando está bien configurado y si Windows 10 también está bien configurado. Recuerden que Windows 10 es como un perro que tenemos que pasarlo a pasear con la correa corta. No podemos dejar que haga lo que quiera. Bueno, acá está Windows 10. Como ven, arranca rapidísimo. Como vemos, el consumo de memoria se incrementó. Se incrementó también la cuestión de la red. Esto es clásico en Windows. Windows empieza a espiar desde el momento 1 en que vos lo prendés. Y tenemos un incremento procesador, pero la máquina lo puede soportar bien. Es decir, si en este caso los procesadores estuvieran acá arriba del todo, o sea, si la carga fuera tan intensa como para llevarse el 100% del trabajo, ahí la máquina virtual empezaría a correr muy mal, de mala manera. Bien, habiendo entendido esto, como ven, tenemos el menú de Windows, podemos abrir una carpeta, el equipo, no sé, y funciona bastante rápido, como ven ustedes, ¿eh? Entro a los programas, hago lo que quiero hacer, a ver, Tito, a ver, escritorio, acá llegué al escritorio, sí, nada, simplemente funciona, funciona y funciona bien. Esta es una forma de proceder de manera de no tener por qué instalar un sistema operativo como Windows en tu ordenador. Si lo querés tener, lo podés virtualizar en Linux y va a funcionar bien igual, ¿está? Así que vamos a apagarlo, como ven, de la manera que se apaga Windows, para que vean que funciona bien, apagando el equipo y en breve se va a apagar, este, y nada, y vamos a seguir con el video. Así que hasta acá, qué es una máquina virtual y cómo funciona, lo acaban de ver, ¿está? En los próximos videos vamos a ver cómo bajar esta máquina virtual, cómo configurarla, que es muy importante eso, luego cómo bajar sistemas operativos, cómo instalarlos dentro de la máquina virtual, que es un proceso muy similar al proceso que se atraviesa cuando vos querés instalar un sistema operativo de verdad en una máquina, y vamos a finalizar iniciando ese sistema operativo para ver cómo funciona.